Caminito de Áviles, un carretero cantaba al son de los esquilones que su pareja llevaba, marinerito a riar la vela. Que está la noche tranquila y serena. Noche tranquila y serena no es buena para rondar. Para los enamorados es mejor la oscuridad. Marinerito a riar la vela. Que está la noche tranquila y serena.